... Aunque estamos en Madrid, en la primera jornada de la cuarta edición de Ciudades Creativas, lo cierto es que este evento incluso atrae a gente del otro lado del charco. Es el caso de Juan Luis Mejía, viene desde Colombia, es el rector de la Universidad de Medellín. Y bueno, en primer lugar, bienvenido a España. Y como una persona como usted, un rector de una universidad, se decide a cruzar el charco, venir a Madrid y asistir a este evento. Bueno, y literalmente lo acabo de cruzar, he llegado a hace 10 minutos. Pero creo que es un encuentro muy importante para todos aquellos que estamos interesados en los temas urbanos, en los temas de ciudad. La humanidad en este siglo será una humanidad urbana. Y las ciudades todas ofrecen grandes complejidades, más aún ciudades de América Latina, que en los últimos 50 años han sufrido una gran transformación y tienen una gran problemática. Entonces, venimos a expresar una experiencia, pero también con muchos ánimos de aprenderlo. ¿Qué destacarías de un evento como este, como Ciudades Creativas? ¿Cuáles crees que son, a tu juicio, los pilares de este evento y por los que pueden llamar la atención? Como te digo, todas las ciudades tienen grandes complejidades y más en un continente como en América Latina, que sufrió una transformación social muy grande en los últimos años, un proceso muy acelerado de urbanización. Las ciudades superaron la posibilidad del Estado, las ciudades crecieron informalmente. Entonces, tener la posibilidad de uno asistir a un encuentro, a escuchar muchas experiencias de distintas partes del ORBE, de cómo han solucionado problemas, de cómo tienen procesos de planificación, cómo la creación y el arte y la cultura pueden generar transformaciones importantes en la ciudad. Entonces, para nosotros es muy interesante asistir a un evento de estos. En unos minutos va a comenzar su ponencia, en la que nos va a hablar también, evidentemente, de su punto de vista de este aspecto. ¿Nos puede hacer una adelanta? Mi ponencia se llama El Palimpsesto Urbano. Palimpsesto es un documento que se borra y luego se reescribe en él. Yo lo que voy a tratar de mostrar es cómo, en los últimos diez años, la ciudad de a donde vengo, Medellín, hemos tratado de reescribir una ciudad escrita anteriormente sobre el dolor, sobre la violencia, sobre la inequidad, a una ciudad que hemos llamado del miedo a la esperanza. Cómo se está reescribiendo una ciudad, cómo los lugares de dolor, cómo los lugares o los no lugares, hoy se transforman en lugares de libertad, en bibliotecas, en museos. Entonces, voy a mostrar esa experiencia interesante que estamos viviendo allí. Muchas gracias, Juan Lín, por habernos atendido y por habernos adelantado esos contenidos de la ponencia que va a comenzar en breves minutos. Muchas gracias. Hemos hablado con Juan Luis Mejía, que es el rector de la Universidad de Medellín en Colombia.